Cristina Sánchez Pavón, miembro del Sindicato de Trabajadores de las Líneas de Transporte de la República Mexicana, admitió que, si bien ha habido resistencia de los sindicatos ante la entrada de plataformas digitales, expresó que la situación no solo es propia de Quintana Roo y se presenta en toda la región. Indicó que se debe principalmente a que no cuentan con un trabajo y salario digno. La verdad es que sí ha habido bastante resistencia a la llegada de las plataformas. Uno, pues porque sí, digamos que quitan empleo a los compañeros que tienen un trabajo, digamos, principal que es ser taxistas. A los taxistas son a los primeros, obviamente, que llegó a afectar esta llegada de las plataformas digitales. Retiraron empleo. También lo mismo, la verdad es que los sindicatos sí han tenido resistencia a la llegada de estas plataformas. ¿Por qué? Porque no hay un trabajo digno. Y tampoco hay un salario digno. Y también hay que recordar que muchos de los conductores de estas plataformas digitales, a veces ni siquiera el vehículo es suyo. Entonces, tienen que pagar las cotas de las plataformas, pero también, obviamente, tienen que dar una cota a los dueños de los vehículos, ¿no? Y genera también mucha inseguridad, porque luego ellos te venden la idea de, es un transporte seguro, y te damos la foto y el nombre de la persona que va a conducir. Pero a veces, muchas veces, te da que, como no es su vehículo, no está registrado a su nombre dentro de estas plataformas, en realidad la persona que te dicen que te va a hacer el pick-up no es la persona que está registrada. Y eso genera inseguridad e incertidumbre, ¿no? Son muchas cuestiones que no se notan mucho, pero que son importantes y que por eso ha existido la resistencia de los compañeros taxistas. Sánchez Pavón indicó que el propósito de los sindicatos es justamente buscar mejores condiciones laborales y de salario. Para los trabajadores, si adherirse a una plataforma digital no les garantiza que tengan algún respaldo, como los taxistas con sus sindicatos. Sin embargo, en Cancún han sido los mismos taxistas que han decidido optar por la modalidad híbrida, o sea, unidades que prestan servicios tanto como taxi y a través de plataformas. De hecho, recientemente el Frente Único de Trabajadores del Volante y la plataforma digital Didi firmaron un acuerdo solidario. A consecuencia, ya hay 5.000 unidades operando en la ciudad bajo este esquema.